Yo entré a donde yo estaba fabricando una casita que estoy haciendo, dos casitas son en la colina, allá abajo, y me fui a la capital, que yo construyó allá el tercero, y me llamaron, ven que hay dos elementos quitándote y sin, y arriba, y por cómo va a ser, y cuando, si ven que ya siguen quitando sin, cuando llegué, ya habían quitado el sin de una casita, porque eran dos, de una casita, y del otro lado, a levantar el penecillo, entonces a los penecillos, quitar el penecillo, que la madera se metían adentro, y ya me llevaron todo lo que tenía, los hierros de los protectores, todas las escamas, y dos baterías y un beso. ¿O materiales de la construcción llevaban? Ah, sí, adentro, sí, todo. Los bloques no son los que no llevan, pero después llevan todo, la madera, todo. Y eso es que da pena, mire, a ellos te he comprado, mire como un malo sudado, comprar todo esto ahora. ¿La pérdida, en cuánto sirve? La pérdida es como de 60,000 pesos por ahí, es la pérdida. Pero ese elemento, hay que hacer un tal maquito, un tal gato. ¿Quiénes son los que le hicieron? Maquito y el gato. ¿Eso fue lo que entraron? Eso fue lo que entraron a ellos. ¿Y entonces, qué ha pasado? Ellos andan, ah, no, la policía me dijeron que vienen aquí para yo ir proceder allá de Costa Rica, a salir atrás de ellos. ¿Dónde fue eso? En la colina, allá abajo. ¿Dígame, algo son frecuentes los trozos por ahí, en esos ojos? Eh, se estaban robando. En el continente nos dijeron que hay cuatro que tienen que llevar esas obras. Cuatro, pero no aumentaron esos dos, lo que me hicieron daño a mí. Yo no pude aumentar los otros porque si no me hicieron daño. Esos dos campearon el signo, se metieron como dueños, bajaron abajo, se llevaron todos, recogían para yo un candado de la puerta de atrás, puerta de hielo, y por ahí sacaron todo. ¿Nájeme lo que le llevaron? ¿Qué es lo que le llevaron? Me llevaron una batería, un inversor, tres baterías de inversor, me llevaron los hielos de proteger la casa, de construcción, me llevaron toda la madera, me llevaron alambre, blavos, varillas, todo, todo, me dejaron esa imagen. Bueno, ¿su nombre es? José Rafael Soledad de Concepción, a la reflejo. Yo quiero que cuente con las autoridades, de que recibí la ayuda de ellos, porque no tengo a quien más. Yo no voy a meter en rojo como para ir con ellos, y entonces, solamente pido eso, que me ayuden en ello. ¿Qué ocurre? Yo estoy en la capital con Chano y Tassiano, con un vehículo propio mismo. Yo no voy a meter en rojo como para ir con ellos.